... Bienvenidos a una edición más de Cómo lo veo. En este momento tenemos una entrevista un tanto diferente. Es diferente a los políticos y los funcionarios que usualmente son nuestros invitados. Nuestro invitado de hoy es un invitado, ya lo dije, diferente. Yo ni sé cómo presentarlo, ¿no? Sería así. Con nosotros, Manny Manuel. Lo dije bien. Medio soso ese con nosotros. Yo no sirvo para anunciar cosas así. Pero nada más con tu voz. Ni se le ocurra alguna vez decir, mira, ven para acá para presentar. Gracias, Carlos, por permitirme estar de nuevo frente a ti. ¿Cómo está usted? Estoy muy bien. ¿La salud? En paz, muy tranquilo, limpio, sí. Haciendo mucho ejercicio, comiendo saludable. Tratando de comer mucho arroz, que es el que mi mamá hace casi todos los días. Pero, bueno, haciendo lo propio, estamos bien. Pero está con su madre y está con su familia. Qué rico volver a casa. La verdad que a los 49 años que acabo de cumplir en diciembre 1, pasado, es la mejor decisión que he podido tomar. Ya llevo para ocho meses con mi madre en el lugar donde me vio nacer. Allí nací con partera, con comadrona en mi casa. Y ahí estoy. Y cuando usted me dice ocho meses, esos ocho meses, digamos que viene tratando de limpiarse de todos los demonios. Es correcto, de todo, usted sabe, la vorágine de la vida. Pero limpio, gracias al Señor, muy bien. Pero limpio, limpio, llevamos como algunos diez meses, once meses. Sí. ¿Y su madre comprensiva? Bueno, yo hacía como 25 años que no vivía en mi casa. Yo me fui temprana edad. Y pues volver a casa es como volver a experimentar con un nuevo roommate. Una nueva compañera de casa, de cuarto. Y pues sí, hay cositas que hemos cambiado que hay que modificar y conocernos más que todo. De sus manías, de las mías, de qué me gusta hoy día, de mi tranquilidad, de mi espacio en mi cuarto. Pero es mucho bien. Al principio fue un poquito tedioso, no te lo voy a negar, pero sí, estamos ya... Es que, Manny, vivir con otra persona implica renuncia de muchas cosas, ¿no? Y aunque sea la madre, que la madre, pues, como uno dice, la madre hay una sola y es la mejor. Pero a veces nuestras madres también son media invasivas y a veces uno dice, caramba, me gusta tomar el cafecito con mi mamá, pero ya en dos o tres horitas yo quisiera irme por ahí a estar solo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, no estás diciendo nada. Y no es que uno la deje de querer, ¿no? Al contrario, uno la sigue. Una cosa no tiene que ver con la otra. Pero sí, claro, pregunta de todo, como madre ella nunca ve a sus hijos grandes, siempre lo ve como que tiene que cuidarlos, a dónde vas, de dónde llegas, qué vas a hacer mañana. Siempre está pendiente de... Supongo que debe haber repercutido sus demonios, deben haber repercutido mucho en ella también, ¿no? Claro, sí, cuando uno tiene una adicción, entiéndase a lo que sea, no se afecta a uno como persona, se afecta al entorno. Y el entorno también tiene que tomar hasta ayudas, ¿no? Claro. Pero también no se trata, en este momento no vamos a... No se trata de poner en el patíbulo a su madre, ¿no? Pero también a veces las preocupaciones que tienen las madres, si su óptica para mirar el asunto es un poco estrecha y a lo mejor uno tiene una óptica un poco más amplia, entonces por allí pueden provenir también algunos problemas de cómo enfrentar la lucha contra esos demonios, ¿no? Definitivamente no. Hay que ser no tan solo maestro del problema, para que ella comprenda muchísimas cosas y no las vea con tanta pánico, hay que ser también consultor y decirle, mamá, esto es así, así que tenemos que bregar. Yo creo que la mejor forma de tratar el tema es de esta manera. O sea, hay que educar también. Pero ese es sanador. A la vez que estoy educándolo me estoy sanando yo. Claro. Lo veo de esa manera. Mire, y entonces usted está viviendo, pues, en un pueblo de la montaña, ¿no? En el centro de la isla, entre Villalba y Orocovis. ¿Y está conduciendo o todavía? No. No, no le ha reanudado este... A mí no me quitan la licencia, pero no me dice el juez que no, que no debo manejar, que siempre debo andar con alguien. Ajá. Pues el tiempo que estoy, ¿no?, trabajando, pues, lo que es la retirada de cualquier situación y volver a incorporarme entonces al pueblo como un ciudadano productivo. ¿Pero le dio algún tipo de tiempo, como para decir que tiene que ser un año? ¿O le vamos a tomar un examen o vamos a hacer algo? Son 21 meses. 21 meses. 21 meses. Es decir que es casi dos años de... Sí. Ya vamos por algunos 10, 11 meses. O sea que ya casi estamos... ¿Y eso le trae algún tipo de complicaciones a usted para poder salir, ir a los lugares, responder, digamos, a invitaciones o a compromisos, actividades? Pues, lugares donde hay alcohol yo no puedo estar, a menos que sea de trabajo. Continúo mi trabajo y mi trabajo, pues, es entretenimiento y donde quiera que voy a trabajar, pues, hay bebidas alcohólicas, etcétera, etcétera. Pero es entrada, hago mi espectáculo y salida. Que también en este momento de mi vida no me interesa tampoco mucho estar compartiendo en fiestas, ni mucho menos. La vida mía ha cambiado mucho. No sé si, pues, uno... Y entiendo que sí que las prioridades van cambiando mientras tú vas cumpliendo edad. Y lo que quiero es tranquilidad, es lo que más disfruto, lo que más me gusta en estos momentos. Y el estar en el campo, pues, es una gran oportunidad de poder vivir lo que mi cuerpo quiere y necesita en estos momentos. Yo creo que todo ha venido muy a la par, muy acorde. En el momento en que surge, pues, la acusación y la... ¿Cómo te digo? El momento de la sentencia del juez. Pues, llega un momento de pandemia también. Llega un momento de que uno tiene que guardarse. O sea, que no ha sido quizás tan tedioso como yo pensara. Claro, hay mucho aprendizaje. No deja de uno de aprender muchísimo. Pero a la vez, sí, de valorar la libertad, que es para mí tan importante, valorar lo que tengo alrededor, desde mi familia, mi sobrino, el lugar donde nací, el campo donde estoy viviendo, esa paz que... Caminatas, que tengo entendido que usted está caminando y por ahí se camina subidas y bajadas. Subidas y bajadas, y es también el mejor cardio que puedo hacer. Además de la desconexión, desconexión tanto de todo, de los sonidos, ruidos externos, sino los ruidos que te brinda la naturaleza, pero los ruidos puros, los que no son ruidos que se han creado, sino los ruidos que te brinda la misma naturaleza. Me voy en un silencio, puedo tener una paz interna conmigo, esa energía que te brinda la naturaleza. Ha sido la mejor decisión, te digo, Carlos, el volver a casa. Manny, ¿usted compone música y escribe canciones o solamente interpreta mayormente la música que componen y las letras que componen otras personas? He compuesto canciones. El último tema, Viva la Vida, que es el que estamos haciendo a través de todos los conciertos a nivel isla. El tema que se está promocionando y lo compuse junto a Omar Cordero. Es un chico que me está ayudando a lo que es la composición y quiere integrarme del todo. Y así estoy comenzando a experimentar para hacer otras cosas y no diversificarse. Y ahora que el negocio ha cambiado tanto que el compositor gana, gana el del máster, gana el que toca, gana el que canta, gana el que mira, todo el mundo gana en esto de ahora de los streaming y todo. Pero entonces me estoy empapando de eso. Oiga, ¿y no le ha dado a usted este... o alguien se le ha acercado en estos momentos que hay tantos... Yo ni sé cómo se llaman esas cosas, ¿no? Pero las combinaciones con otros artistas... Los streaming, los streaming. Exacto. Pero que toquen otro tipo de música, como por ejemplo en estos momentos, los que están pegados y los que están ganando chavos por todos lados son los reggaetoneros, ¿no? Claro. Este, y hacer algo, por ejemplo, qué sé yo, no sé, Manny Manuel con Bad Bunny, este... Acabo de sacar un tema con un chico que no es muy popular en el momento, pero sí lo pueden buscar en YouTube. Es Siguaki. Él se llama WASHO, W-A-S-H-O-O. WASHO. Fish shooting, Manny Manuel. Una colaboración que hice con un gran amigo. Él está comenzando y por qué no darle la mano. El tema está muy bien. No es un reggaeton pesado ni mal hablado. Es muy bonita la letra, pues todavía no estoy preparado como para estar hablando de cosas muy extremas. Es como hablan ellos. Pero sí, ya lo pueden conseguir en YouTube y está lo más lindo. Pero hay muchos de ellos que empiezan a recoger velas. Mira lo que pasó con Farruko, lo que pasó con Julio Voltio, lo que pasó con Héctor El Fader. Es que hay un destino y a mí la vida a veces piensa... Tú te crees que tú eres el manager de tu vida y no. Tienes un manejador por excelencia y ese es el que te dice, no, por aquí tú te crees que es, pero por ahí no es. Es por acá. Pues porque, no sé, yo... Por ejemplo, hay un tema que me gusta mucho a mí. Sí. Ningún... Ni el género que usted hace... Digo, el género que usted hace me agrada, pero no es una cosa que yo iría a comprar un CD por eso, lo mismo que el reggaetón. Pero, por ejemplo, si escucho a Tego Calderón con el salsero venezolano, que se me olvida el nombre de él, el más famoso, ¿no? Que toca el... Oscar. Oscar de León. Cantando juntos, le digo, yo escucho esa canción y... Es interesante, ¿sí? Sí, sí, es interesante, digamos, el trabajo, la fusión que hacen. Entonces, pues, Manny y Manuel lo podríamos escuchar. Yo presumo, ¿no? Sí, he hecho muchas colaboraciones, desde artistas de España, artistas del patio. Cuando hacemos Banco Popular, hacemos siempre hay una que otra fusión. Sí, sí, he hecho muchas funciones. Desde música íbara, música autóctona del país, desde salsa, música balada, en fin, merengue. Pero a la vez, la conversación gira en relación a la cuestión comercial. Porque esta gente está vendiendo mucho. Es casi obsceno, le digo yo. Sí, sí, sí. Este, la palabra a lo mejor es un poco fuerte, pero es casi obsceno. Yo veo, este, nada malo con el chamaco. El chamaco yo, pues, le tengo bastante simpatía para lo que hace, que sí, ese tipo de cosas. Bad Bunny. Pero veo que los conciertos están completamente repletos y llenos, vendidos, solaos, y en todas partes del mundo. Es un chamaco, creo yo, que es como digno de un estudio sociológico. ¿Qué caramba pasa con el mundo? Ya. ¿Por qué ese chamaco está por encima, incluso, de todos los artistas en inglés? De los 90, 80. De Estados Unidos y de Europa. Entonces, yo creo que, pues, no sé. Es un punto muy bueno. A mí se me ocurriría, qué sé yo, no sé. El estudio sociológico me parece genial. Una cosa, este, Manny Manuel y Bad Bunny en una canción. Oh, claro, sería genial, ¿por qué no? Yo no tengo ningún problema. Yo me, para mí todo es aprendizaje. Ya. Entonces, pues, uno, pues, aunque lo vea quizás mal, unas personas lo vean mal, pero dentro de esa cosa incómoda que se te hace ver o se te hace sentir, hay una sabiduría. Ya. Usted sabe que esta es su casa, ¿no? Gracias. No, no, pero no solamente porque se lo ofrezco yo, porque yo, el día que se celebraron los 18 años de Magic, pues, nos invitaron y todo eso. Mira, nos vamos a encontrar en tal sitio y todo eso. Y cuando yo voy, digo, adiós, los 18 años de la celebración y con Manny Manuel, qué cosa extraña, porque uno hubiese pensado que a lo mejor esta era una orquesta de rock, alguna cosa así, ¿no? Pero no, con Manny Manuel, así que, pues, por eso le digo, esta es su casa, ¿no? Gracias. Sí, no, me siento en casa, la verdad. Y en ese momento, digamos, este era como que, pues, empujar también este, qué sé yo, a revitalizar este... Bueno, era mi primera presentación, luego, la que hicimos en el Coca-Cola en el Cicol fue mi primera presentación, luego de los dos años que estuvimos encerrados con el COVID, que lo que hacíamos era live a través de las computadoras y los teléfonos. ¿Usted quiere que yo le confiese algo? Ajá. Mire, yo cuando vi lo de Mallorca, de Palma de Mallorca... O de Palma de Gran Canaria. O Palma de Canaria, este... Como no conozco muy bien por allá, pero... ¿Usted sabe que me dio ganas de llorar? Oh, gracias. Gracias. Y yo supongo que, pues, mucha gente aquí tiene que haber pensado lo mismo. Así me lo han expresado muchas personas, sí. Y no es por tocarle el corazón ni por sensibilizarlo, pero que, no sé, usted es como una persona que yo supongo las madres y los padres del país lo quisieran como hijos. Entonces, cuando lo ven en una situación complicada, ni le voy a preguntar por qué, porque ya eso es otro asunto, queda atrás, qué sé yo, pero el hecho de verlo en esas condiciones, después de verlo a usted, lo que usted es capaz de dar, o lo que era capaz de dar, o lo que uno había visto, lo que usted podía dar, era una cosa que golpeaba mucho. A mí, por lo menos, me golpeó. Y ya le digo, yo no soy fanático del tipo de música, este tipo de cosas, pero, pues, me golpeó. Agradezco ese sentimiento. Me golpeó a todos, me golpeó, a mí de igual manera, me golpeó mucho, fue muy frustrante, vergonzoso, pero, eventualmente, puedo entender el propósito de las cosas, por qué suceden, provocadas o no provocadas. Ese no es el momento de juzgar y decir, sino que, como uno también tiene la capacidad y la fuerza de levantarse de una situación tan difícil, eso también te hace conocerte más como persona, conocer tu gallardía, tu capacidad, tus garras como ser humano, desde dónde tú puedes salir. Yo estuve, me sentí en el fondo ya de lo más profundo de lo que se puede sentir un ser humano. Pero aprender también de eso, ¿no? No, la sabiduría ha sido inmensa. Es una malísima experiencia, pero aprender de ella. El aprendizaje que hay detrás de esa experiencia es lo más maravilloso que yo puedo experimentar y puedo expresar hoy como ser humano. Es conocerte las agallas que tienes. Y después, por el contrario, digamos, de ese golpe, también está la confesión de que, pues, al ir conociendo, por lo menos a nivel periodístico, de lo que uno va leyendo, lo que usted pasó y lo que va haciendo y lo que está tratando, cómo está tratando de salir de allá, también es reconfortante para uno. Me dice, caramba, pues, no hay malos deseos. Es decir, ojalá lo mejor para usted que pueda recuperar en absoluto el control de su vida y el control de su carrera, porque una persona de que, pues, no sé, yo me recuerdo que lo conocí por allá por el noventa y pico, no sé, noventa y cuatro, noventa y cinco, y usted estaba como en el pico del noventa y siete, en el pico de su carrera. Manny Manuel, este, era Manny Manuel. Es decir, no era cualquier cosa, ¿no? Es decir, este, que conversaba con un compañero, este Manny Manuel, este, podría haberse quedado con la mitad del mundo, ¿no? Es que todavía la mitad del mundo está ahí. Ya. Y vamos por ella. Que me acuerdo yo que una comparación que a veces se hacía con Lalo Rodríguez, Lalo Rodríguez, me acuerdo que cuando empezó, cuando conquistó, por ejemplo, España y conquistó Europa, con toda esa, con la salsa, este, sensual. Sí. Este, también, que podría haberse quedado con el mundo completo agarrado en su mano. Y entonces, este, ese tipo de cosas que pasan, que a uno... No, claro, yo, cuando yo las veo en otros, me duelen y me entristecen. No me imagino cuando, pues, las personas la ven en mí y se entienden en el mismo sentimiento que yo veo, pues, en Lalo, por ejemplo. No me gusta tocar nombre, pero que hace, no hace mucho, unos meses atrás que hubo una situación con él, a mí me dolió como si fuese mi hermano, porque además que es mi hermano. Y de igual manera, yo me puse entonces en la posición de lo que yo viví en Canarias y así mismo como yo me sentí, yo dije, así es, tiene que haberse sentido de las personas. Es que realmente quiere bien a uno y es un matador. Es que con Lalo también, yo no sé, yo nunca he tenido una relación con él, pero yo me acuerdo, tengo una experiencia también con él bien, entre comillas, yo no sé si simpática o cómo llamarla. Fue en una situación bien complicada también, porque Lalo lo habían arrestado. Con un problema que había tenido con su madre, en donde aparentemente decían que él había intentado asesinar a su madre por problemas de drogas y ese tipo de cosas. Y entonces estábamos todos en el tribunal en Carolina y él estaba adentro. Y yo no sé por qué, será por la cara fea que yo tengo, la cara que se yo, no sé, pero el tipo estaba, estábamos todos los periodistas afuera y el tipo manda un algo así, le dice, mira, que venga aquel. Y le habrá dado mi nombre, o por lo menos habrá dicho aquel. Y entonces me van a buscar, me dice, mira, él quiere hablar contigo. Y yo hice el trabajo con él, ¿no? Este, este, claro, nunca he tenido tiempo de poder escudriñar por qué pasó eso, qué, 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 pero también a mí me dolía mucho, porque yo cuando vení, vine para acá, a Puerto Rico, por primera vez, yo traía música de él grabada sin saber quién era él, porque me lo habían grabado unos puertorriqueños en Nueva York. Me había dicho, yo tomaría, llévate esto para allá, y lo escuchaba, y me gustaba mucho su tipo de música, y de golpe encontrárselo así, es como un golpe, porque es como si fuera un familiar mío, ¿no? Exactamente, así entiendo que las personas lo ven, porque uno es parte ya de ellos, ¿no? Del, del día a día, conocer la vida de uno, y ahora más con las redes sociales, que uno se expone y se, se abre de todo corazón y alma. Sí, pero comprendo perfectamente. Pero hay que tener mucho cuidado también eso con las redes sociales, porque como usted dice, mire, caramba, este, aparte de eso que las redes sociales son tan amplísimas, que no todo el mundo va a decir que usted lo está haciendo bien. Siempre van a aparecer cuatro o cinco que le van a decir cincuenta cosas no malas, y este, hay que tener, hay que estar muy consciente, muy preparado en su, pero hay que tener, hay que tener también cuero duro para eso, para estar, si usted va a estar en las redes sociales, tiene el cuero duro. Si hay que, pues cuando tú tiras, espera lo que venga. Pero este, y sin tirar incluso, sin tirar, si usted plantea algunas cosas, pues bendito, yo estoy medio acostumbrado con eso, ya tengo la piel este bastante dura, porque pues, tres, casi todos los días me cae por ahí un grupo de gente que pues, lo menos que me dicen. Es un grupito que está sentado para eso. Son este, palabras que no puedo decir por aquí, porque si las digo, pues nos van a votar, no. Pues mire, y hablando de confesiones, usted, usted se acuerda la primera vez que yo lo vi a usted, o no tiene recuerdo y lo tengo recordado. Que nos conocimos. Que, digo, no es que nos conocimos, pero que yo me acerqué, que yo me acerqué a donde usted, y que fui a un lugar, usted no se acuerda. Mire, tampoco me acuerdo el año, pero tenía que haber sido, por allí yo creo, noventa y pico, noventa, cerca para el dos mil. Usted grababa un, a, un video, un video de una canción, en una casa, en Salinas, que está en un monte. Ya recuerdo, sí. En este momento y estas horas, hay otra persona junto a ti. ¿Eso era lo que grababa? Sí, tenía una camisa amarilla, recuerdo. Pues, ese recuerdo no lo tengo, tuviera una camisa amarilla, lo que sí me acuerdo. Pero llegaste allí a, llegamos allí, pero yo no iba a cubrir este, porque yo no soy, nunca he sido periodista de trabajar espectáculos, ese tipo de cosas, y este, no iba a buscarlo usted por lo que usted estaba haciendo allá, sino que me acuerdo que fui, y le tiré sobre la mesa, un cassette. Y cuando le tiró el cassette, usted agarra el cassette y dice, y adiantres, y ya me lo piratearon. Cuando existía la piratería. Ajá, cuando existía la piratería con cassette. Bueno, ese video yo lo hice en 96, 97. Pues mire, el 97 fue por ahí. Esa fue la primera vez que nos encontramos, y este, y yo fui allá, y fui con mucho respeto, porque ya usted, era, era usted, ¿no? Este, usted y tenga. Gracias. Así que este, pues de ahí para adelante, es, yo he seguido su trayectoria, a través de lo que publican los medios, así que este. Gracias. Y nos agrada mucho este, qué sé yo, o por lo menos a mí personalmente, de que, de que las cosas vayan funcionando bien. ¿Qué está haciendo ahora? Pues estoy trabajando, bueno, finalizando lo que es la gira de conciertos Viva la Vida, que se, pues se ha pospuesto dos veces por, la pandemia, el COVID, el Omicron, el Christmas, no sé qué caramba más, es como le van a seguir poniendo, el Delta, el, y entonces se ha pospuesto, se pospuso, estaban en enero, se pospusieron para febrero, en febrero, pues la ordenanza era 50% de capacidad, pues la volvemos a mover ahora a marzo, que entiendo que en marzo, pues vamos a lograr hacerlo, vamos a ver, este, bueno, antes de los conciertos Viva la Vida, en Caguas, voy a estar este próximo 27 de febrero, que el alcalde, la, la alcaldía se da la exquisita tarea de llevar Mario Manuel a puro bolero, el 27 de febrero, en la plaza, pero eso, eso no es, no es en el centro de Bellasarte, sino que puede ir cualquier persona, es al aire libre, lo que hacen en el, y a puro bolero, es en la plaza, la plaza de Saliciano, al lado del Bellasarte, de Caguas, este, eso va a ser el 27 de febrero, entonces los conciertos se devuelven a, se reanudan, pues para Fajardo el 5 de marzo, a toda la gente que compró boleros en Fajardo, el 12 de marzo, vamos a estar en el Ponce Hilton, que la gente vuelve y me pregunta en las redes, que cuando van a abrir el Ponce Hilton de nuevo, que ya se ha cancelado dos veces, ellos tienen los boletos, pues será, será el 12 de marzo, el 12 de marzo en el Ponce Hilton, y la gente de San Germán, que también preguntan mucho, marzo 26, en San Germán, en el Coliseo Arquelio Pérez. Y supongo yo que pues abierto también a poder visitar otros lugares, ¿no? Claro, eventualmente queremos pues tratar de que la ordenanza y para la seguridad del país mejore un poco, para que abran un 100% y continuar haciendo espectáculos, porque, por ejemplo, vengo con el tributo a Juan Gabriel, este es homenaje a las madres, un tributo a Juan Gabriel, que vamos a hacer un concierto en Bellas Artes de Caguas, que lleva por título Amor Eterno, es como una oda a la música y a las composiciones de Juan Gabriel, y vamos a llamarlo Amor Eterno, que fue una de las canciones íconos de Juan Gabriel, que cantó para su madre, y es un regalo a las madres, 7, 8, 9 de mayo, en el Centro de Bellas Artes de Caguas, 7, 8 y 9 de mayo, Centro de Bellas Artes de Caguas, y ahí pueden ir a tiquetera.com, y allí comprar sus boletos, es un, va a ser una noche que vamos a estar cantando todo el repertorio de Juan Gabriel, vamos a incluir un poco de fiesta, para que no se me aburran simplemente escuchando baladas de Juan Gabriel, va a haber música de ranchera, van a haber más de 3, 4 tríos en escena, va a estar toda mi banda, porque no tan solo vamos a hacer mariachi, sino que vamos a fusionar otro tipo de géneros, va a estar exquisito el concierto, 7, 8 y 9 de mayo, en el Centro de Bellas Artes de Caguas, Amor Eterno, tributo Juan Gabriel, va a estar espectacular. Oiga, pero este, cantar cosas de Juan Gabriel es también, es retante, porque ese señor tenía una voz, ¿no? Importante. Sí, 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 es un gran timbre, una gran voz, y el escogido de temas además es, un poquito tedioso cuesta arriba, porque son grandes y grandes éxitos, que si comenzamos no acabamos, y se van a tener que quedar algunos, porque si no vamos a estar allí 4 horas. Oiga, y usted no extraña, usted viene, en su juventud, de un grupo, de un grupo de merengue, y los sabrosos del merengue, y este, no extraña este, el estar así, agrupado, es decir, tener un grupo con el que trabajar este. Me gustaba, me gustaba esa dinámica así, de estar los 4, 4 integrantes al frente, pues, nos dividimos muchas cosas, desde el carisma, desde las canciones, los bailes, etcétera, pero, estar solista también es chévere, lo diferente es que tienes que pagarte una nómina, tienes que encargarte de, de todo, todo el staff. Bueno, pero también, no tiene que pagar la nómina, pero también lo que entra es para usted solo, no lo divide entre 4, compensa, compensa, compensa. Compensa eso, pero, este, porque, casi toda la gente que trabaja en grupo, siempre han tenido problemas, y qué sé yo, la discusión, porque, pues, somos seres humanos, y vamos a ver las cosas, de diferente forma, ¿no? Este, y entonces, este, por ahí, a lo mejor, este, pues, se nos complica el asunto, mire, desde los Beatles para abajo, este, qué sé yo, este, pues, yo creo que los únicos que han durado, así, ha sido Rolling Stone, El Límite 21, El Límite 21, verdad, El Límite 21, pero hasta Grupo Manía, Grupo Manía, aunque han venido integrantes, pero, El Límite 21, yo creo que en el país, ha sido la agrupación de música tropical, que más tiempo lleva juntas, los mismos integrantes, ya van por un récord Guinness. Por eso le digo, y este, es, y es, es este, música como que muy alegre, como que para divertirse. El Límite 21 es fiesta, tiene sus temas románticos y tal, pero se le conoce mucho por la fiesta. Sí, pero por eso ahí, donde usted dice, cuando si vamos a hablar este, de Juan Gabriel, este, qué sé yo, a lo mejor son baladas y todo eso, y la vamos a, pero la vamos a meter con ranchera, la vamos a complementar, la vamos a complementar este con merengue. Alrededor de mi carrera, durante los años de mi carrera, yo he cantado canciones de Juan Gabriel, en merengue, entonces, pues lógicamente hay que incluir los éxitos, que yo he hecho en merengue de Juan Gabriel, esto se entiende a hacer, pero, pero qué necesidad, para qué tanto problema, ese fue uno de los temas que, el primer tema que sonó mío, como solista, fue, pero qué necesidad que de Juan Gabriel, y como eso, muchísimos más. Supongo que usted va a cantar Querida, ¿no? Querida, pues hay que cantar, eso es un ícono, claro, y hasta que te conocí, vi la vida con dolor, sí, hay que cantar todo eso. Porque si no lo canta, la gente se va a encargar de pedirle, ¿no? Mire, entonces usted me dice que ya mismo va para los 50, 49. Sí, el próximo diciembre primero, que todavía quedan muchísimos meses, voy a los 50. Pero le puedo contar una cosa, este como que para usted, cuando alguien le pregunta 50 años, yo me acuerdo cuando uno era chiquito, decía, esa persona tiene 50 años, eso es mucho, mucho tiempo, entonces, no sé, yo aprendí a decir, 50 años cumple cualquiera, ahora, media centuria, o medio siglo, ya la cosa se complica, aunque sigue siendo 50 años, pero este, se complica un poco, antes de los 50, ya los cuarentinos empezaron los dolores de espalda, que si, ya pues no tienes la misma rendición de antes, ya te acuestas más temprano, ya las películas te ven a ti, las noticias te ven a ti, pero bueno. Bueno, pero todavía usted no está en condiciones de estar como yo, por ejemplo, que me pongo a ver a veces alguna cosa en televisión, y por ahí me parezco a los Simpsons, porque me quedo dormido así de lado, y me cae un poquito por aquí. En la babita, sí. No, exacto. Nunca termino. Yo, cuando la pandemia tenía, vi muchas series de Netflix, pero ahora, además de que no tengo tiempo, cuando llego, pues empiezo a verla, y ya, no puedo. Mire, este, su salud también, este, y me incluyo ahí con usted, porque yo tengo que reanudar, y empezar, qué sé yo, a caminar, y a ver si puedo llegar, en algún momento, a trotar de nuevo, que se yo, para bajar de peso, porque pues, he subido bastante de peso, este, y tenía entendido de que usted, con, con la subida de peso suya, este, pues, le afectó un poco, el cantar, y digamos, este, tener el aliento, la energía, y el tono de voz, ¿no? Este. Muy grueso, pues, no puede funcionar muchas cosas, y cuando se trata de estar en un escenario, brincando de aquí para allá, cantando, estás utilizando tu voz, más estás utilizando el cuerpo físicamente, y hay que estar en buenas condiciones, porque si no, pues, como cantante, pues, no llegas a ciertos grados, o a ciertas notas, porque el aire no te lo permite. Y, pero se va sintiendo mejor. Sí, estamos haciendo lo propio, yendo al gimnasio, comiendo bien saludable, y a mí me encanta hacer ejercicio, me voy a caminar por las cuestas allá en mi, en mi casa, en el barrio, que es un barrio, pues, muy montañoso, y aprovecho y me voy a desconectar, así como le dije al principio, de todo, de los ruidos exteriores, y camino, y a la vez hago ejercicio, llego a mi casa relajado. Pero usted tiene una meta, ¿no? Sí, mi meta son 170 libras. 170. Estoy en 203. ¿Y está en cuántas? 203. Estuve en 230, hoy día, no me he pesado hoy, pero tengo que estar en 203, 202, pero mi meta es llegar a 170 libras, pero bien, no, no, seguro, las libras que usted baje, no es para verse, así, sino todo de gañitado, sino este, por verse fuerte, es decir, ganarlo en musculatura, pues, tiene un trabajo fuerte por ahí para adelante, ¿sabes? Sí, porque también la edad, ya tú no subes las pesas que subías antes, el peso de antes no es el mismo de ahora, pero hay que hacerlo, nada, yo no me preocupo por avanzar, me preocupo por estar. Y, económicamente, con su trabajo, está, está yendo más o menos, pero, claro, uno siempre aspira a tener un poco más, pero, pero, pero está bregando, está todo. Estoy bien, Dios no me ha dejado un día sin comer, eso para mí es lo más importante, sin un techo, después que haya comida y techo, pues, lo demás es buscarlo y enfocarse y trabajar para ello, pero gracias a Dios nunca me he quedado un día sin comer, nunca me he quedado sin techo, y eso para mí es importantísimo. Y ojalá también, yo supongo que ustedes deben haber sufrido mucho, todo este tiempo la pandemia, porque, también nosotros lo conocíamos a todos ustedes, me refiero a los artistas del patio, este, con las fiestas patronales, en los pueblos, que supongo yo, este, que yo me recuerde, casi todas las fiestas patronales, o se han suspendido, o están stand-by, cuatro o tres días, son lo máximo, que lo hace alguno que otro alcalde, pero se ha suspendido mucho, también se ha, se han cambiado también por festivales, es lo mismo, una fiesta patronal, te lleva los mismos elementos, pero le cambian el festival de la, de la quenepa, o de el pastel, te estamos regalando. Sí, pero el hecho de que, con todas estas, este, órdenes ejecutivas que han habido, aunque se están alivianando un poco, pero las que estuvieron en un principio, ya casi por un año, este, que eran bastante restrictivas, es decir, que la gente no se podía juntar, no se podía estar, había que tener la separación, por lo menos de, de tres, tres pasos entre una persona y la otra, este, se le tiene que haber dificultado mucho a ustedes, el trabajo. Recuerda, Carlos, que nosotros los consumidores cortamos por el entretenimiento, y por los gastos alegres, como le llaman, y los gastos alegres entro yo, las joyas, el cine, el irse a comer fuera, al restaurante, y pues, como te digo, yo entro en los gastos alegres, y pues ahí me veo sacrificado, el arte, entiende a ser espectáculo, desde teatro, desde espectáculos en vivo, conciertos, fue lo último que se recuperó, y fue muy difícil para nosotros. Pero, pues que hay mucha gente que vive alrededor de eso, porque, digamos, de unos espectáculos suyos, no solo el artista, toda la banda, todas las personas que están backstage, el sonido, luces, vestuaristas, bailarines, músicos, como dije. Mire, y los músicos que usted tiene, son músicos, usualmente los mismos músicos con los que trabaja de un lugar a otro? Con la mayoría de ellos llevo más de 25 años trabajando, que ya nos conocemos de mirarnos. ¿Y cómo funciona eso? ¿Ellos se mantienen solamente como músicos suyos, o siguen trabajando, o hay gente que trabaja con otras agrupaciones también? Yo no tengo problema con que ellos puedan trabajar con quien ellos entiendan. Sí, sí, porque hay que vivir también, ¿no? Claro, pero sí me gusta que cuando yo tenga una actividad, pues que ellos estén ahí para mí. Cuando no haya nada, pues entonces pueden ir a donde quieran. Seguro, poder coordinar todo eso. Claro, claro. Mire, ¿y qué expectativas tiene de ahora para adelante usted? Yo tengo como expectativas tener un cuerpo hermoso, así como Maripili. Claro, pero si las Bubi. Quiero verme bien. Yo creo que lo visual también ayuda mucho a la autoestima. Sentirme saludable, poder ir al baño y no sentir ningún tipo de temor, sino que todo vaya fluyendo bien. Vivir plenamente, para mí la plenitud, cuando la he conocido, que puedo decir que la he conocido en estos meses que he estado en casa de mi mamá, es una palabra muy hermosa, y cuando la puedes verbalizar y decir estoy viviendo en plenitud, es lo más maravilloso que un ser humano puede sentir. Y yo te puedo decir, Carlos, con toda sinceridad, que estoy viviendo un momento pleno con la familia, con la montaña, el lugar donde nací, mi trabajo, las cosas que están surgiendo, y estoy en plenitud, una plenitud que nunca había experimentado. Mire, y cuando usted dice ir al baño con tranquilidad, ¿a qué se refiere con el baño? Cuando comer saludable, comer saludable, para entonces desahogarse saludablemente. Yo pensé que usted me estaba diciendo, porque no lo estuviera esperando afuera, que si hay una enfermera o alguien así, que va a tener la prueba de uno, y entonces después que en la prueba salga. Pues por todo, comer saludable, sentirse bien en todos los aspectos, hasta sentarse en el baño. Ya. Pues mire, yo creo que lo que usted expresa, como se lo dije antes, yo creo que es la expresión comunitaria también, para llamarlo de alguna manera, para no meter a todo el mundo, pero una expresión comunitaria, de que yo no creo que alguien, haya alguien en el país, que le pueda desarmar a Manny Manuel. Gracias por eso. Y eso es, y así que pues, gracias por eso. Yo supongo que pues, todo el mundo está diciendo para adelante, ¿no? Sí, son de los, de los menos, son muchos más. Siempre hay uno que otro, porque también tiene que haberlo, porque tiene que haber un balance, y tiene que haber una manera de uno, de uno motivarse, porque los detractores, vamos a llamarlos así, se piensan que están envenenando a uno, ya yo dejé de que eso sea veneno, ahora es motivación, cuando tú empiezas a cambiar tu manera de ver las cosas, ya la verdad te afecta. Sí, pero yo, 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 yo considero que eso debe ser una ínfima minoría, y a lo mejor alguna cosa, alguna, alguna, alguna persona que tiene alguna rencilla particular, por alguna situación, por alguna cosa que no le ha gustado de usted, pero este, pero en términos generales, el país completo, yo creo que pues, pues vamos a echar para adelante, tengo que ser muy agradecido con la vida, con lo supremo, con el ser supremo, porque yo soy muy bendecido, y eso, eso es una carga para usted también, ¿sabe? Sí, yo sé, porque usted, si usted hace buen paso, vamos todos caminando con usted, ¿no? Si usted hace un mal paso, es decir, sería como una traición completa, que sentiríamos la comunidad. Y así lo veo, ¿saben? Así lo veo, lo veo como traicionar a mi pueblo, que tanto me quiere, que tanto me ve en la calle, y me dice, queremos que estés bien, estamos orando por ti, por favor, May, tú nos representas, etcétera. Y pues sí, créame que sí, que es una responsabilidad muy grande, que llevo en mis espaldas, y estoy dispuesto a afrontarla, por eso estoy aquí de pie, y sigo luchando, y no me quito. Mire, y a nivel internacional, ¿cómo está usted? ¿Está bien? Sí, estamos bien, estamos bien, claramente, pues como te digo, no, pero no me refiero a nivel internacional, solamente, por ejemplo, porque usted debe estar bien, supongo yo, en Nueva York, debe estar bien en Connecticut, en Orlando, en Florida, pero me refiero a internacional, donde la comunidad puertorriqueña, no sea la mayoritaria, sino en países, por ejemplo, que se yo. En Canarias, yo sigo muy bien, pronto estaremos allá con ellos, pero sí, yo tengo, gracias al Señor, tengo pues cariño, donde quiera, y me brindan esa mano de confianza, y ese voto de confianza, nuevamente, así que, todo está retomándose poco a poco, y a su tiempo. Y ahí en Canarias, como que la gente de Canarias, este, es muy nosotros, este, mira, de nuevo, lo han recibido, este, con brazos abiertos, están locos que vuelvan. Ha hecho, ha hecho, ha hecho entrevistas allá, ha ido a la televisión, a radio, a los periódicos. Hace algún tiempo, que no tengo entrevistas, con medios de Canarias. Pero después, me refiero, después de, después de aquella situación, que se ha hecho, y entonces, este. todo está muy bien, todo está en control, ellos, pues, lo comprendieron, que fue un día, fue un día de, ves que no, como todos, no todos los días son color de rosa, entonces, hay días buenos, y hay días malos, así lo dice la Biblia. Pero a veces, cuando esos días son bien malos, así, este, pues, puede fastidiar todos los días buenos, que uno tuvo antes, ¿no? Por eso, y ahí, hay pregunto, decir este, porque, este, si le abren de nuevo, de nuevo la mano, usted, llegó a ofrecer de nuevo, hay que ser agradecido, sí. Llegó a ofrecer su trabajo allá de nuevo, y, claro, claro, hay comunicación con Carlos Cerrolo, que es el promotor mío allá en Canarias, sí, sí, lo que pasa es que el COVID está bien, bien intenso allá en Canarias, en España, y por eso, han cancelado carnavales, han cancelado fiestas de pueblo, y por eso está aguantado, pero no es porque no me hayan vuelto a llamar, y mucho menos, sí se me han llamado, y hay muchas ofertas. Y después, América Latina, usted no, 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 muy poco, yo fui a de promoción, fui muchas veces a todo Suramérica, pero no se me, no se me llevó allá, pues, porque estaban concentrados en todo, todas las actividades, que había aquí, todo el volumen de trabajo, se concentraron más en eso, que en internacionalizarme, lo que es en Centro Suramérica. Pero, este, yo no sé, este, yo, yo no soy pitonizo para eso, tampoco soy, este, una persona que tenga algún tipo de, 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 de conocimiento sobre la promoción de espectáculos, y eso, pero, pero me da la impresión de que, por ejemplo, así como, la salsa está tan pegada en Colombia, en Perú, este, ¿hay penetrado sitios como, por ejemplo, que, 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 que no son salseros como, Chile, Argentina, este, a, una música tan alegre como, como, como la suya, este, podría, este, supongo yo, este, por aquellos lugares, este, penetrar, ¿no? este, claro, todo es posible, todo es posible, y vamos a trabajar en eso. Ok, pues, este, este, después yo le cobro, al, 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 le cobro por el advice, este, este, porque, y, y, y lo otro, lo que usted me decía hace un rato, este, como se ha transformado todo este asunto de la música, usted sabe de que, a, quien, quien me enseñó, digo, no es que me enseñó, pero en una conversación, este, ¿cómo es que se llama este, este muchacho que es salsero? Toca salsa, ¿el niño bonito o la salsa? No, no, el niño bonito. Ismael. No, 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 por eso es Ismael Miranda, pero, este, Jerry Rivera. Jerry Rivera. Jerry Rivera, este, me acuerdo hace muchos años atrás, pero muchos años, este, su hija estaba en la misma escuela donde iba el chamaco mío, uno de los chamacos míos, y nos encontramos hoy a veces a las dos, dos y media de la tarde cuando este, iba a buscar a su hija, y estuvimos conversando, y fue la primera persona que me acuerda, que me acuerdo, me dijo, este, vivía aquí, ya no vive aquí, este, no, yo me voy para afuera porque, este, qué sé yo, y estoy trabajando todo, porque yo le digo, pero es que yo no lo veo usted en los lugares, este, usuales donde uno ve a los cantantes, a la gente de salsa y eso, me dice, no, no, pero es que ahora toda la cosa está funcionando por internet, y tenemos que trabajar por allí, y parece que ese muchacho ha trabajado todo ese asunto, por ese lado, y como que pues, ha sido como un adelantado allí, y a lo mejor por allí también, este, las cosas, este, podrían, podrían funcionar, ¿no? Hay que conocer de todo, hay que aprender de toda la tecnología, y si me empapo cada vez, todo el tiempo estoy buscando, hurgando, cómo va evolucionando el mercado a través de la tecnología, todo ya es digital, todo es bajarlo de un teléfono, bajarlo de una computadora, y lo tienes ahí contigo, y sí, claro, claro, me estoy preparando, estoy estudiando administración de empresas, con concentración en medios sociales en la universidad, o sea que, sí, estoy haciendo cosas fuera de lo que es lo artístico, pues para prepararme y para conocer. Bueno, aparte de eso, esa administración de empresas, ¿se puede administrar usted mismo? Yo llevo como una empresa muchísimos años, lo que no sabía era administrarla, entonces quiero ponerle nombre y apellido a eso. Claro, mire, y entonces, nosotros estamos acostumbrados a ver, o como era antes, cuando sale un CD, del músico, o del artista X, yo no sé si eso funciona así ahora, porque ya los CDs como que casi ni se venden, pero usted está en promoción, está próximo a sacar algo así, como que la gente... Pues la verdad que, lo que estamos, estamos trabajando es un EP, que es lo que le llaman EP ahora, los long playing de antes, pero casi siempre se sacan sencillos, hoy se trabaja una canción a la vez, una canción a la vez, antes te compraba un disco para una canción, pero te habían ocho más ahí, ahora es diferente, ahora pues escoges la canción que tú quieras, que te guste. Así que seguirá trabajando, digamos, en completar eso, ¿no? Siempre hay que estar en la palestra, y ahora la música también, antes un hit, una canción pegada en la radio, te duraba tres, cuatro meses, ahora en un mes ya se tiene que pasar para la otra, porque el consumidor está muy acostumbrado ahora a que todo sea rápido, y vamos para lo próximo, vamos para lo próximo. Ok, pues no dolió, ¿sabe? No dolió, le estoy preguntando, ¿no? No dolió la conversación, ¿no? No, para nada, en lo absoluto, me encanta, siempre he admirado, siempre me encanta su sabiduría. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, a buscar el uso. Esta es su casa, como le digo, agradecido. Probablemente, pues, nos volvamos a encontrar en algún otro momento. Dos cosas, antes de irnos, a una cosa que usted recuerde que pues, que lo ha mortificado, pero lo ha mortificado, como que la mortificación más complicada que puede haber tenido, y por otro lado, la alegría más importante que puede haber tenido también en sus 49 años. El mortificar, ¿qué me mortifica? Bueno, la muerte de mi hermana, de mi sobrino, se quitaron la vida a ambos, eso fue algo que me mortifica, porque todavía quisiera saber las preguntas del por qué lo hicieron, los seres humanos maravillosos, y satisfacciones grandes, el lograr mi sueño, por lo que yo veía, y cuando iba a una fiesta patronal y veía a los artistas, yo me preguntaba, ¿qué hay que hacer para ser artista? ¿Qué hay que estudiar? ¿Dónde ir? Y poder yo vivirlo, y estar en un escenario, eso para mí es uno de los momentos más hermosos, cada vez que subo a un escenario, se convierte en uno de los momentos más hermosos de mi vida. ¿Lo consiguió? Lo conseguí. Pero todavía, todavía hay que dar muchos pasos, porque esa es una escalerita que pues, hay que seguir trepando, seguir trepando, y no se acaba nunca. Así es. Así que pues, esperamos que, todos los días, sea un peldaño más para usted. Amén. Muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a ti, Carlos. Y ya usted sabe, gracias a usted. Se lo dijimos antes, esta es su casa, y ya conversaremos, y que las cosas vayan bien. Amén, amén. Enclarado. Para ustedes, pues nos despedimos hasta la próxima semana. Se cuidan. Gracias. 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 Gracias por ver el video.